Además porque esa misma persona es la que usted le dice, ¿y qué vemos? ¿Qué vemos? Y le dice, no, lo que sea. Ah, bueno, pero póngalo en español. Yo soy pobre, yo soy de un origen humilde, yo soy de pueblo, pero a mí me emputa una buena actuación. Por ejemplo, uno ver, no sé, a Leonardo DiCaprio en cualquier película, en español. Eso a mí me quita la parola femenina. A mí eso me, no, me genera cositas. Yo no puedo con eso. Y yo sé que es baila, pero a mí no me gusta. Yo no puedo. Yo puedo ser su amiga, yo puedo hacer negocios con usted, lo que sea, pero de pareja no.